Ancaso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Yo soy Nino X, de pa' la marraca te, y vos a ver, y se, brrr Yo soy Nino X, de que Y nadie me agarra la aguña Me pide porredar Yo se lo doy con el abuelo Y no se lo doy con el abuelo Yo me voy con el abuelo Yo me voy con mi Pero, ¿cómo le hacemos? Si por el party bolsero Quiero que la ñ y la m Dímelo barro Que toquen, que que, que toquen Si quieren enamorarme Que se evita deportes Que, que, que Que toquen, que, que, que toquen La rocha y la cheta Bailando en mi coche En toto, toto, si mami vamos a darle Yo ando pa'l conflicto Con tu bumper pa'l delito Se apretó pa'l chocer Tú me tienes ahí, tú maldito De chamaquito que todo eso va a toto, toquen Que voy sin chucu Tú reapareces de BR Y qué malicia lo que ella menos tiene Pero si mami yo estoy bien Sin más un XR Botaqueando en pitolada Como si fuera PR Sé que soy un pibe chorro Y si no vi un detective Yo le voy sin forro De un chorro lao un pibe Toma le de tu barrio Si luz a escondite Que el mío tiene agite Tú rea no me oíste En el barrio Raquetazo Rafael Nadal Cayo pa'l casi Casi se me va La baba mami Cuando te vi perrear Y yo tan berraco Conjunto en Milán Que toquen, que, que, que toquen Si quieren enamorarme Que se evita deportes Que, que, que toquen Que, 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 que toquen La rocha y la cheta Bailando en mi coche Bá, bá, bájate Bájate Lo panté en la nota Que es su turra CTV Má champagne Má champagne Bajo con el combo Fue lo chuqui en RD La M Cero chico calzando una de resorte Lo mueve en el oeste Lo entrega en el norte Que, la rocha me pide Que le saque un pasaporte Me la llevo conmigo Que los gilenos acoten Dale rocha mueve Que te llevo pa'l oscuro La noche está llamando Y la corta sin seguro Dale rocha mueve Que a vos te gustan los turros Y que vos se te arreturra Mamita te lo juro La coca pa'l ferné Conjunto deportivo Con la llanta frené Má, má, má Má coca y más ferné Conjunto deportivo Con la llanta frené Y que, que Que toquen, que, que, que Que toquen Si quiere enamorarme Que hace vista de deporte Que, que, que toquen Que, 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 que toquen Rocha y la cheta Bailando en mi coche Yo soy el guachiturro Que hace que baile la rocha Me pide que le cante Y se moja A mí me gusta como baila A mí me gusta como enrola Y yo muero callado Si allá la dejan sola Es mala La carita de ángel Con los chis de marihuana Y la en el fuego arcángel Por encima de la para Ella está mandía Con los tatuos en la cara Mami, tú me tienes loco Porque te buscas tu landa Y tú me amas O solo quieres bellaqueo Vea en tu cama Pero vamos con calma Con calma Que la que no nos vea Te subo la falda Por en la caramelo Me eleva pa' un cielo Mami, movelo Dame mucho velo Ya estamos lindos Ya estamos chelos Pero cómo lo hacemos Si por el party voy a ciego Que toquen, que, que, que toquen Si quiere enamorarme Que hace vista de porte Que, que, que toquen Que, 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 que toquen La rocha y la cheta Bailando en mi coche Que, que, que toquen Que, 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 que toquen Si quiere enamorarme Que hace vista de porte Que, que, que toquen Que, 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 que toquen La N y la M Nosotros somos el corte Ya lo saben Pa' que me oyen más O me quieran más La N Y la M De esos no estés Ya lo saben Deme lo ar Arr 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 Gracias.